El olivo es un árbol longevo, resistente a temperaturas extremas y acostumbrado a tierras difíciles. Su plantación y manejo, para hacerlo más productivo, ha generado un paisaje andaluz único, especialmente original, en Jaén. Desde cualquier punto de la provincia es fácil comprobar en lontananza parte del inmenso bosque de 64 millones de árboles, distribuidos en 600.000 hectáreas. Lo que supone un 43% de la superficie total de la provincia es un volumen tan brutal de superficie como para tener en cuenta la biodiversidad que en él se encuentra. Una biodiversidad cuantificada por el proyecto Life Olivares Vivos, en el que participan la Universidad de Jaén, Diputación, CESIF y SEO PIR Life. En los paisajes de olivar andaluz pueden ser utilizados por más de 165 especies de aves, por más de 800 especies de flora leñosa y herbácea y algo así como entre 60 o 70 especies de hormigas. Una de cada cinco especies de las hormigas de la península ibérica se pueden encontrar en los paisajes de olivar, que una de cada tres o cuatro especies de la península ibérica de aves también ocupan el olivar en algún momento o que una de cada cinco especies de la flora de Andalucía, que es una de las regiones más importantes de flora en toda Europa, pues también se pueden encontrar en los paisajes de olivar. Una riqueza que para los movimientos ecologistas como la Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación de los Ecosistemas, SIECE, es imprescindible preservar. Hay que tener en cuenta que el olivar es considerado el agrosistema más biodiverso del mundo, más biodiverso. Es totalmente compatible la conservación de la biodiversidad con la existencia en ese lugar tanto de especies faunísticas como de flora, como de todo. Hay cabida para todo. El problema es la gestión. Esa gestión del patrimonio natural creado por el hombre da lugar a daños evidentes para el medio ambiente, sobre todo cuando se busca la máxima productividad sin reparar en sus consecuencias. En explotaciones que van desde la quebrada montaña pasando por extensos secanos y regadíos hasta fértiles valles de ríos, miles de olivareros jiennenses buscan la rentabilidad a sus fincas sin valorar la importancia de un hipotético bosque de olivos. Cuando hablamos de un bosque tiene una serie de sustratos. Tiene vegetación, tiene sotobosque y empieza el sustrato arborio. Aquí estamos hablando solamente de un árbol, olivo y de suelo. Los expertos, técnicos agrícolas y ecologistas sostienen que es posible obtener beneficios económicos de los olivares sin tener que arrasar flora y fauna, tradicionalmente consideradas enemigas por los agricultores. En esos olivares que están altamente tratados con productos fitosanitarios simplemente no hay biodiversidad. Y si a esos olivares acuden ciertos ejemplares a alimentarse, pues finalmente directamente mueren. Lo que nosotros estamos intentando mostrar es que es posible, sin disminuir de una forma palpable la productividad del olivar, incrementar su rentabilidad a través de los servicios ecosistémicos que provee esa biodiversidad y además trasladando esa biodiversidad y esos servicios ecosistémicos a una marca de garantía que proporcione un valor adicional a la producción de aceite. La obsesión del olivarero por ver los suelos desnudos de vegetación se va atenuando. En el tractor se va sustituyendo la grada de arar por la trituradora de Ramón. Lo que sí estamos notando es una evolución en la mentalización de los agricultores en las últimas décadas, en las buenas prácticas agrícolas que se están haciendo en pro de crear esa biodiversidad para compatibilizar ese aprovechamiento agrícola con nuestro medio. Hay esperanza de mejora en las explotaciones de los olivares con nuevos sistemas de cultivo, más sostenibles, menos agresivos en unos terrenos que han perdido demasiada materia orgánica. Suelo desprovisto sin nada de vegetación que origina problemas de escorrentías superficiales, de inundaciones muy agresivas que las estamos viviendo en la provincia y aparte una erosión tan abusiva de los suelos que todos esos limos que se llevan de los olivares toneladas y toneladas de tierra va a colmatar pantanos y a provocar problemas de sellado de dique, de colmatado de cunetas, es un gran problema que tenemos que solventar. Los olivares se araban, se araban todos y con los consecuentes procesos erosivos que ellos creaban y las grandes pérdidas de suelo que se producían, hoy en día prácticamente los olivares de no laboreo, lo que frena esa erosión y esa pérdida de suelo y una cosa muy importante también que se están haciendo en los últimos tiempos es mantener la cubierta vegetal, la cubierta vegetal en el centro de las camadas, en líneas de curvas de nivel, lo que facilita el asiento a la fauna y como refugio y como alimentación. Eliminar los restos de poda mediante quema ya es una cosa prácticamente extinguida, se están haciendo mediante, bueno, se acordonan los residuos y con las picadoras se trituran, con lo cual se crea un compost que se incrementa al suelo en forma de abono, o sea, como es beneficioso para la producción del árbol y luego para la mejora en cuanto a la materia vegetal del suelo. Al cambio de mentalidad están contribuyendo los estudios que demuestran las beneficiosas aportaciones de los olivares al medio ambiente. Investigadores de la Universidad de Jaén han comprobado que si los agricultores manejan adecuadamente sus olivares, disminuirá el CO2 en la atmósfera. La cubierta vegetal puede llegar a secuestrar hasta 200 kilos de carbono por cada hectárea y todos los años. También otras prácticas de manejo adecuadas para secuestrar carbono en el suelo es el triturado de los restos de la poda. Las cantidades de carbono que se pueden secuestrar fruto de la aplicación de esta práctica de manejo pueden oscilar entre 200 y 400 kilos de carbono por cada hectárea y por cada año. Y esto en el mercado de CO2 se puede traducir en una entrada de dinero en la parcela por el simple hecho de aplicar prácticas de manejo que toman o cogen CO2 de la atmósfera y lo pasan al suelo en forma de carbono orgánico. La defensa de los olivares como sumideros de CO2 principal causante del efecto invernadero es una razón más para defender que estos inmensos paisajes de Andalucía merezcan ser reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad.